Atención residentes de Portland ya tienen un nuevo restaurante de comida rápida. El nuevo Chick-fil-A abrió hoy sus puertas y para celebrar el día 100 héroes locales de primera línea fueron sorprendidos con una tarjeta de regalo para comer gratis por un año. El restaurante también donará 25 mil dólares a la organización que ayuda a combatir el hambre Feeding America de la zona costera.